Monumental Banda con Claset Francamente no pensé volverte a encontrar Ni mucho menos esperaba que me vinieras a buscar Que hermosa, que bella, que linda estás Y esos ojos graciosos no te dejan de brillar Soy honesto, soy sincero y te diré toda la verdad Hay una gran noticia y te tienes que enterar Y es que en unos momentos por esa puerta alguien vendrá Y te presentaré como una buena amiga que me vino a visitar Hay nuevas noticias y es que alguien te supo reemplazar Pero no te preocupes que cuando te vea no se molestará Es una linda persona, por cierto, muy guapa que me sabe amar Hay nuevas noticias y es que anoche durmió en tu lugar Monumental Banda con Claset Soy honesto, soy sincero y te diré toda la verdad Hay una gran noticia y te supo reemplazar Y es que no te preocupes que cuando te vea no se molestará Y es que en unos momentos por esa puerta alguien vendrá Y te presentaré como una buena amiga que me vino a visitar Hay nuevas noticias y es que alguien te supo reemplazar Pero no te preocupes que cuando te vea no se molestará Es una linda persona, por cierto, muy guapa que me sabe amar Hay nuevas noticias y es que anoche durmió en tu lugar Hay nuevas noticias, discúlpame mi amiga Que te tenga que informar Música